¡Mira! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaaaah! 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 Menos mal que ese tío tenía paraguas. Si no... ¿Se moja? ¿Se moja? ¿No se moja? Sí, se moja No, no, no se moja, 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 porque se caen de espaldas y sus pies se envuelven para adelante, a caído de una montaña, porque así, ¡oh no! ¿A qué haces tonto? Todavía he hecho un... ¡oh! Eso no lo quería hacer, no, no lo quería hacer, no lo quería hacer, no lo quería hacer, no lo quería hacer. No, 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 tío, no, ya, no. Saludar a Pica Muertes. ¿Qué haces, tonto? ¡No, he dado! Esa silla. ¡No! ¡Mi castillo! ¿Cómo te atreves? ¡No! ¡No! Es mi castillo paródico. ¡No! ¿Qué haces? ¡Eto! ¡No, no, no, no!